Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Lorenzo Lazo viudo de Edith González agradece apoyo recibido. El esposo de la actriz compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que agradece a los allegados y admiradores de su mujer por las muestras de afecto tras la muerte de su esposa. Lorenzo Lazo, reapareció a dos semanas del deceso de la actriz. A través de su cuenta de Instagram, el empresario compartió un mensaje de agradecimiento para los seguidores, amigos y allegados de Edith. El mensaje de Lorenzo también incluye a la hija de la aventurera, Constanza Crill González. Expresamos nuestra mayor gratitud a las personas y organizaciones que en México y diversos países han compartido con nosotros esta dolorosa ausencia y esperamos que mantengan siempre los mejores recuerdos en su memoria y eleven sus oraciones por su eterno descanso. Escribió Lazo en su Instagram. El esposo de la actriz se mostró atento y cortés en todo momento, e incluso en el homenaje realizado para ella en el Teatro Jorge Negrete, reconoció que la prensa siempre tuvo un fuerte vínculo con su esposa, por lo que agradecía las muestras de afecto y solidaridad. El viudo de Edith González recibió recientemente una disculpa pública por parte de la periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda, pues al momento de dar la lamentable noticia, en el programa Matutino Hoy, Castañeda afirmó además que Lazo enfrentaba una lucha personal contra el cáncer. Enfermedad que le quitó la vida a la actriz de telenovelas como Salomé y Vivir a Destiempo. Días más tarde, en el foro del citado programa Matutino, Castañeda reconoció que no verificó sus fuentes y que ofrecía una disculpa para el viudo de la actriz. Sobre la única hija de Edith González, Constanza Krill, ha trascendido que la joven vivirá bajo la tutela de su tío, Víctor Manuel González, y que tendrá su fiesta de 15 años, en honor a su mamá, pues ella la preparó días antes de su muerte, para seguir adelante pese a las adversidades que pudieran presentarse. Suscríbete para más videos. Gracias por ver el video.